¿Tú te acuerdas cuando te trajeron aquí por primera vez? ¿Ah? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Allá, mamá, dígale a mamá Dile, dile, dile ¿Qué te van a traer, qué te van a traer? ¿Cómo te vas a tomar tú con esa vieja tan fea? ¿Ah? ¿Esa vieja es qué? ¿Ella es bonita? ¿Esa es mi mamaita también? ¿Esa es tu mamaita? ¿Ah? Mira, dime una cosa ¿Cuántos haces tú? Tres ¡Ah! Tres años, tres años ¿Tú alguna vez has comido arepa? Tres pues acá ¡Ay, no! Este es un niño que ha creado Carmen Helena Y que tuvo otro piezo Pero que bueno, ahí las cosas cuando son difíciles son mejores Se aprecian mejor las cosas y se agradecen mejor Y hoy vi ya cómo está este niñito Bueno, si ustedes lo vi Cuando lo trajeron Pero aquel muchachito Parecía que no llegaba muy lejos Y ahí está el muchacho Gracias a Dios ya la vi En eso Hermoso y eso Con varias mamás que tiene ¿Tiene madre y mamá? Y padre Y papá Que Dios me lo bendiga Amén